Amigos de Excedra y de las redes sociales de Mario Luis Ramos Rocha, pues hoy vamos a platicar con el director de FICO 13, bueno es el director de comercialización. Coordinador de promoción y comercialización de FICO 13. Ok, ¿tu nombre? Sergio Castanedo. Sergio Castanedo. Sergio, pues platícanos, ¿qué hay de nuevo en FICO 13? Pues bueno, antes que nada agradecerte el espacio, el espacio que brindan a FICO 13 para poder dar a conocer todas las actividades que tenemos dentro del complejo. El año pasado recibimos a más de 150 emprendedores con el Market Nocturno, este año se proyecta que estén alrededor de 300 emprendedores beneficiados activando el bosque urbano, también con una inversión de más de 4 millones y medio en foro 13 y exposiciones en equipamiento de pantallas para que podamos recibir el turismo de reuniones aquí en el estado. Y bueno, adicional también comentarles que con un presupuesto de 15 millones de pesos recibimos a más de 330 congresos y para este año estamos percibiendo que sea alrededor de 400, 450. Bueno, pensaría que FICO 13 es nada más el parquecito que está ahí es mucho más, comprende mucho más, ¿no? Muchas actividades, muchas... Sí, la verdad es que bueno, es un complejo que está para explotarlo al 100%, tenemos muchas actividades, de hecho del 1 al 18 de febrero, quiero extenderles la invitación a que nos acompañen a Entrevías del Amor, es un festival que vamos a tener dentro de las instalaciones del complejo, este, y vamos a tener picnic al aire libre, vamos a tener películas también al aire libre, zona para pintar, vamos a tener zona comercial y gastronómica y juegos mecánicos, un sinfín de actividades que, bueno, estamos aprovechando las 88 hectáreas que tenemos para explotarlas al 100%. ¿Qué se necesita para ir a estas actividades? Nada, digo, la verdad es que tengan nada más las ganas de estar con sus amigos, con su pareja, con su familia, la verdad es que es un festival para todos, entonces, este, pues prácticamente es todo, las puras ganas de ir a divertirse, ¿cómo ves? Ya no se cobra la entrada, hubo un tiempo, unos años hace tiempo que se cobraba la entrada, ya no... No, ahorita ya no, ya es una entrada 100% libre, de hecho también pueden, este, disfrutar de los estacionamientos, o sea, son estacionamientos libres, no hay, este, tampoco nada de, nada de cobro. Platícanos de las actividades de las convenciones, o sea, es un centro, podría considerarse un centro de convenciones ya el FICO 13. Sí, de hecho, este, bueno, estamos ahorita trabajando muy de la mano con el Buró de Congresos y Visitantes, este, para traer más turismo de reuniones aquí al estado, y sí, de hecho, este, FICO 13 ya se considera un centro de convenciones, por todos los espacios que tenemos, tenemos espacios que pueden recibir hasta 7 mil personas, entonces, sí, este, pueden hacer ahí sus, sus reuniones de, de, de todo tipo, convenciones, este, congresos, eh, grabaciones, fiestas, bodas, hemos recibido de todo tipo. Y pero es incansable, además, ¿no? Sí, 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 la verdad es que hemos, hemos trabajado muy de la mano, muy de la mano con la, con la directora Verónica González, entonces eso también nos ha ayudado mucho a poder, este, proyectar el, el complejo. ¿Qué se necesita? Bueno, normalmente los centros, las convenciones vienen de fuera, pero si alguien quiere generar desde aquí, desde Aguasquense una convención, ¿qué se necesita? ¿Dónde hay que acudir? ¿Qué hay que hacer? Pues, nos pueden visitar en las oficinas administrativas del Fideicomiso en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, igual también seguirnos con nuestras redes sociales, arroba complejo 3 centurias en Facebook y 3 centurias en Instagram, y digo, por ahí, este, nos pueden mandar, oye, pues quiero hacer, este, mi, mi congreso, ¿cómo le hago? Digo, ya los canalizan directamente conmigo, o también en las redes sociales, este, de la, de la directora general, la licenciada Andrea, Andrea Chávez, ella también me hace favor de, de, de canalizar, y bueno, ahí entre todos hacemos el equipo para, para poder, este, ayudarlos con su, con la renta de los espacios. ¿Es difícil seguir el ritmo que les marca Tere? Sí, la verdad es que es, es, es una parte, este, muy padre, la verdad es que disfrutamos mucho el trabajo, este, pero sí, sí, este, tenemos un ritmo muy marcado para, para seguir, y la verdad es que, bueno, hasta el día de hoy se ha visto en resultados. Muy bien, algo que nos desagrega. No, nada más, este, reiterar el, el agradecimiento por este, por este espacio, este, y pues los esperamos, los esperamos en el complejo para, para que vayan con su, con su pareja, amigos y familiares a, a disfrutar de este Festival del Amor. Recuérdanos los hechos. Del primero al dieciocho de febrero. Gracias. Gracias.